Dos de tres caídas y sin límite de tiempo. Capitán del bando de los guapos. Aparece el Puma Grande de Monclova. Señorón Puma, Jerry Estrada. Y como capitán de la esquina técnica, las jóvenes darían cualquier cosa por un saludo. Ahí lo tenemos, de Monterrey, Nuevo León. El Sexy Boy, Latin Lover. Los referis para esta batalla. Aparece el Chocolate. Y lo acompaña el Internacional. El hombre que acaba de regresar de Japón. Él es el Fresero. Estamos hablando de pura calidad. Bienvenido sea usted a esta transmisión que se origina en la arena Jalapa, precisamente en Jalapa, Veracruz. Así que rockeros contra bailadores. Sexy Boys contra gente que le gusta meterle a la música de esa que a las abuelas las pone al borde del infarto. Se emociona, se emociona el Puma, Jerry Estrada como tipo. Es un tipazazazo, por cierto. Los operadores de las salas móviles en el aeropuerto. Le tienen un aprecio muy grande al Puma. Siempre lo andan llevando él solo porque llega tarde. Así que para nuestros amigos de las salas móviles del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Saludo cordial. Estamos para divertirles, bueno, los luchadores más bien nosotros, para platicarles lo que ustedes están viendo. Relatarles, comentarles, decirles, comentarles también que nuestro productor Don Luis Cabrera fue a comer gorditas y picadas ahí a Veracruz, al puerto. Y vaya que le metimos con rencor. Aquí están los rockeros. Bien, heavy metal. Y la dieta, bien gracias, podrá esperar. Pero los antojitos veracruzanos jamás. Bueno, pues para que usted vea y vibre con esta lucha. Los luchadores rudos llegaron en su autobús. Los técnicos en el otro. Porque así debe de ser. Unos en uno y otros en otro. Y los referís, bueno, pues ellos se arreglarían para llegar solitos. Por lo pronto Supercalo está fallando. Bailaor, Don Jesús Oñiga y Andrés Maroñas también felices de servirle. Vean nada más qué manera de azotar la humanidad de Supercalo. Hoy el pomager y Estrada se regodean su esquina diciendo que grandes somos los rudos. Está el castigo para Supercalo. Buena combinación, Don Jesús, rockeros y bailaores. Sí, exactamente. Que yo recuerdo es la primera vez que observamos una lucha de estas características. Vamos a ver, a esperar, de qué bando hay más calidad, estilo, confianza, coordinación sobre todo. Y esperaremos también cuáles son los que se llevarán la victoria en esta ocasión. Haciendo el relevo ya finalmente Latin Lover con Jerry. Sí, lo fue a retar el puma Jerry Estrada, perdón Jesús. Sí, ahí lo tenemos precisamente. Es una raya más para un tigre. Es el lema oficial del puma Jerry Estrada. Solamente un leve toque de espaldas al girar rompe ese contacto. Se incorporan a las acciones y ese es un palmetazo del desdén. Va sencillamente con la intención Andrés Maroñas de quizá no lastimar al Jerry Estrada. Pero sí de decirle o de llevarle el mensaje que no hay respeto para ningún rival. Bueno, qué bueno que no lo quiso lastimar. Lo bajó de ese derechazo. Ni las manos pudo meter el puma Jerry Estrada. Aquí tuvimos oportunidad de verlo. Muy molesto y además dolido en su amor propio. Ahora es el turno para Winners. Ahí pidiendo acción que sea el picudo, dice quien sea. Pero yo quiero entrarle a Torreón bailando. Ni tardo ni perezoso aparece este picudo. Subiendo como la espuma este rudo. Un buen luchador. Un hombre que se mueve bien arriba del cuadrilátero. Además con muchas ganas y con precisión. Lo va a buscar Winners, pero lo saca perfectamente este picudo. Ahora aparece con el golpe de derecha, pero ahí lo sujetó perfectamente. Winners y viene la proyección. Momentos interesantes de esta batalla que va subiendo poco a poco. Ahí el chocolate le dice, señor. No golpea usted con el puño cerrado. Tenga más cuidado. Le dice, ¿está bien? Trataré. Trataré porque picudo. Si me dejo. Cuidado. Se pone a bailar. Super calo. Ahora aparece Heavy Metal. Una honda y profunda rivalidad con Latin Lover. No hemos tenido la oportunidad de verlos. Ahorita porque ellos están preocupados por su bando. Ellos quieren ganar y las rivalidades podrán esperar a Arturo Rivera. Sin duda alguna, aunque crecen. Lo curioso del caso es que aquí hay una doble rivalidad del Reggio Montano Lover. Frente a Jerry Estrada y frente a Heavy Metal. Heavy Metal, recordemos, fue compañero. Incluso formaron una dupla muy importante. Y conocidos como los sexy boys ahora, pues, se unen el Puma Grande de Monclova, que también vivió una rivalidad grande con Heavy Metal. Total que el rockero está en el centro del huracán. El Puma Jerry Estrada espera. Ahora, baja Latin Lover. Un gancho ahí con ciertos desperfectos, pero lo consiguió y esta patada es muy a su estilo clásico. Patada de cabrito, le conocen en el argot. Así que le aplica la patada del cabrito, por ser Reggio Montano, este Latin Lover. Es de los que más crecieron. Recordamos una lucha con el sanguinario en Monterrey, no hace mucho donde conservó su cabellera. Aquí está el picudo, hombre que ha sostenido ya cruentas batallas. Y está en el ánimo de la gente, ya le reconocen y es muy importante. Y qué decir de Callaway Winners, vean nada más las evoluciones. No, no era plancha, fue enganche con vuelo. Falla el picudo en el golpe de antebrazo, lo recibe en Regilete y le pone en la quebradora. De tal forma que ya está regresando a su esquina, no de muy buena forma, este que es el picudo. Heavy Metal ingresa para esperar a Super Caló. Pero el pique grande es con la tilover, vean la agilidad, es rapidísimo. Él y Cicosis dudo mucho que haya alguien en el mundo de la lucha libre en México y en el mundo. Que corran más que estos hombres, salvo los peceros, pero esas son las avenidas, los microbuses. ¡Ah, lo recibió! Levantó las piernas. Se vio hasta, para ser técnico, se vio muy inteligente. Va Super Caló, que no le alcanzó para comprarse la playerita completa. Y por lo pronto en este Mortal hacia el frente, saltando sobre la tercera, patadas voladoras de Winners. Vamos a ver qué hace el tabasqueño. Prepara, proyecta y entre segunda y tercera se lanza un Mortal con grado de dificultad. Se, se quedan los capitanes a definir la contienda. Está el Puma saliendo, vamos a ver qué hace Latin Lover, empieza a corretear. Bueno, y aquí cuidado porque hay peligro para Jerry Estrada, que no vio a Latin Lover, que le seguía a contracorriente y la patada del cabrito. Recetando bien al Jerry Estrada, solo ingresan los técnicos, viene el conteo, 20 segundos. Y es probable que no arriben una vez más, por lo menos en esta caída, los rudos. Y ahí está, a levantar los brazos los referees, señal inequívoca, que están otorgándoles oficialmente el triunfo de la primera caída. Y este es el estado en que quedó Heavy Metal, Latin Lover, fuera de todo peligro. Lo mismo que Jerry Estrada, que prefirió poner tierra de por medio, pero no le resultó la táctica. Lo esperaban con el castigo definitivo, y los pequeñines comprando, adquiriendo ese souvenir, ese recuerdo tan importante de Andrés Maroñas, que se queda para siempre. Yo recuerdo, y quizá tú y Arturo Rivera, muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de estar, cuando vemos las acciones finales de esta caída, en una arena. Y que te llevaran y te divirtieras con aquellos luchadores de esa época, y te llevaras un recuerdo con una máscara. Y claro, claro que sí, no podía uno dormir ni una semana, bien, de la emoción de tener un souvenir de la lucha libre. Bueno, pues ha terminado la primera... Pero no se tratara de exámenes finales, no estudiabas y dormías como angelita. Sí. Bueno, pues terminó esta primera caída en favor del bando técnico. Supieron descifrar el crucigrama, estas son las acciones. Este vuelo brillante, aparecía el picudo con muchas ganas, pero se cruzaba en su camino. Winners, perfectamente. Y después iba a aparecer entre segunda y tercera cuerda. Vaya mortal hacia el frente, ni lo pensó. Bueno, pues estas ya son las acciones de la segunda caída. Vamos a ver qué pueden hacer aquí los rudos para recuperar el terreno perdido. Hace unos instantes, Arturo, comentabas de los hombres más rápidos de la lucha libre. No podemos dejar afuera a Rey Misterio Jr. y a Juventud Guerrera. Dos jovencitos que son rapidísimos, al igual de los que ya mencionamos. Aquí aparece el Puma Jerry Estrada enfrentándose a Winners. Inteligentemente se cae y se sigue. Se sigue el Puma Jerry Estrada con las ganas y el deseo. Ahora le caen y es proyectado. Bueno, pues mordiendo el polvo hasta el momento el Puma Jerry Estrada. ¡Qué paliza le han dado! Pero mira que aquí hay una cosa ilegal cuando vemos al Puma Jerry Estrada. Tuvo que atacar por la espalda Winners. Tuvo que hacerlo esperando que estuviera tranquilo el Puma para sorprenderlo fuera del cuadrilátero. Yo solo lo consigno, es ilegal. Ya lo hizo, pues que se aguante el Puma. Pero luego no digan y no recriminen de que los rudos se porten. Se porten luego como machitos. Aquí por lo pronto le ofrece la mano. Mira a Heavy Metal, qué decente se vio. Frente al Reggio Montano. Al cual ahora espera. Están en la toma de referee. La más clásica de todas las entradas a una lucha libre. Arturo. La toma de referee, sí. ¿Tú qué crees que es lo que quiera Heavy Metal de Latin Love? Su cabellera. Sí, señor. Y viceversa, creo yo. Ahí debe de ser eso. Y Super Calo y Winners piden apoyo para Latin. La gente tira bostezos. Ellos quieren ver manporros. No, que Latin ni que nada. Vámonos a esto. Y aquí lo detienen. Bien, se están teniendo uno y otro hasta que por fin el Reggio Montano suelta la cachetada. Y como dicen, ya calienta. Y así por lo pronto Heavy Metal. Oh, ya, ya. Hasta como Conan grita este Latin Love. Bueno, pues estilos que se van quedando. Y ahí está. Pues lo jaló del cuero cabelludo. Eso no se vale. Eso lo consigna ya el chocolate. Y le dice que eso no se vale. Vean. Y baila para quedar bien. Y se burla del referee. Cosa que ustedes saben no es. Bien, mi querido Picudo. Ahí bajando. Ah, Super Calo. Puma ya se encargó de Winners. Por lo pronto ya está afuera. Y van a buscar. Y al descontón viene el Puma. Empieza a vengarse. Tampoco fue correcto. Como lo consignamos las tijeras de Winners. Pero pues ya empezó el camino del escándalo. Y que este continúe. Antes del recreo empezó la diversión. Así está. Golpe de antebrazo del Picudo. Vean nada más. El Puma grande. Jerry Estrada. ¿Cómo está? Maltratando al Reggio Montano. Que esta lucha en su segunda caída. Ahora Jesús ha subido de un tono espectacular. Así es Arturo Rivera. Aquí tenemos el castigo para Super Calo. Dominado precisamente por el Super Picudo. La misma suerte corre el propio Winners. En manos de Heavy Metal. Y que decir de Latin Lover. En manos del capitán rudo Jerry Estrada. Dos contra uno. Ahí este Super Calo. Que va rumbo a su esquina. Volviendo a la posición inicial. Patadas para seguir castigando la humanidad de Winners. Y ahora lo incorporan. De esta forma los tres rudos que están sobre la plataforma. Cosa que deberían consignar los referees. Y que no sucede precisamente en esta segunda caída. Lo tienen en las alturas. El Picudo se coordina. Y con esas patadas lo están bajando a manera de desducadora. Esto puede ser todo para Winners. Pero él no es el capitán. Abriendo el compás. Castigando. Ahí se hace doble el castigo al estómago. También para Winners. No fue foul de ninguna manera. Fue un cabezazo directo al plexo solar. Siguen castigando. Ahora Super Calo. Y es el turno también del Latin Lover Andrés Maroñas. Bueno, pues pareja las acciones en esta segunda caída. Quizás un poco de ventaja para la esquina de los rudos. Aquí vienen las espaldas planas. Y está fuera de circulación. De tal suerte ha terminado la segunda caída. Arturo. ¿Me permite solo una observación? Sí, señor. ¡Ganaron los guapos! Bueno, pues termina la segunda caída. Ay, mamachita. Hasta me dio escalofrío. Pero vaya forma de llevarlos a la rendición. Y además fue rapidito y con buena letra. Escribieron perfectamente los rudos comandados por el Puma. Jerry Estrada. Este es el picudo. Un hombre que se apuró también. Cuachubó perfectamente para que se empate la batalla. Estos son los aficionados de primera fila. Están muy contentos. Ahí el pequeñito le dice a su papá. Ya ves, papá, te dije que iban a ganar los rudos el señor. Sonriente. Dice, yo vengo a la lucha libre porque me fascina cuando suben las bellas. O sea que, hijito, tú ahorita diviértete con la lucha libre que al ratito entro yo a la escena. Al rato es papá. Miren nada más qué puente. Qué puente olímpico se acaba de ejecutar. Acaba de regalarnos el picudo. Esta es la bella panorámica en una arena jalapa con un poco más de media entrada en esta función. De la lucha libre triple A. Aquí por lo pronto tenemos. Cómo están esperando el silbatazo para la tercera caída. Cómo contó rápido el chocolate. Mientras Fresero, el otro referee que se vio con más sobriedad. Pues ahí también determinaba. Comenzó la fiesta grande. La que esperaba el público. La que define, mi querido Jesús, la tercera caída. Y aquí observamos ya acciones de la mencionada caída. El silbiato se escucha en cada uno de los rincones de la arena jalapa. Y el castigado es Winners con las piernas del super picudo y también de heavy metal. Esta es la fórmula que aplicaron apenas en la segunda caída y que le resultó positiva a los guerreros del bando rudo. Castigando a Winners. Cuñetazo terrible. Se lo lleva a la altura del pecho. Muy de cerca heavy metal. Levantando la pierna. Vamos a ver cuál es la parte que castigan. Son precisamente el costado de la pierna. El muslo. ¡Ay! El muslo. Eso duele. Eso duele también. No solamente partes prohibidas, sino también esa patada es terrible. Y ahora doble proyección. Quiso pescar también Winners, pero sacó la peor parte. Buscando por encima de la tercera el relevo para Latin Lover que lo recibe con esa cachetada mansalva de parte del rockero heavy metal. Extrangulación directa con la cuerda superior picudo. Y Jerry Estrada castigando simultáneamente los parietales de Winners. Haciendo el relevo con super calor. Pidiendo la acción de la tercera caída. Y tenemos a super calor en el centro de la plataforma. Se lo lleva justamente muy cerca de la soga. Si a la saga le llega precisamente el super picudo. Patadas a la espalda de super calor. Latin Lover a pesar de esas ganas y esos arrestos. No ha sido de mucha utilidad en esta tercera caída para Winners y para super calor. Que han sido castigados simultáneamente por Jerry Estrada, Picudo y Heavy Metal. Estrellándolo contra la esquina. Y ahí viene Heavy Metal directo a la plancha terrible. Andrés Maroñas son difíciles estos momentos para los técnicos. Apurándose bastante el bando de los rudos. Queriendo sacar mejor partido. Hasta el momento lo han hecho bien. Castigando al Puma Jerry Estrada solamente por instantes. Porque ni tardo ni perezoso aparece el picudo. Aplicando la doble Nelson. Ahora sí ya es ayudado por el capitán. Que es el Puma Jerry Estrada. Y Heavy Metal también muy cerca de las acciones. Diciéndole a Latin Lover. Ten cuidado. Porque cuando te vuelvas a aparecer. Te voy a desintegrar. Te voy a desaparecer del mapa. Sí, Arturo. Bueno, pues el referee teniendo problemas el chocolate. Incluso Supercalo calándole la pierna. Para que yo intervenga el chocolate. Pero bueno. Pues aquí dicen que no hubo falta ni mucho menos. Parece que viene la reacción de los técnicos. Don Andrés Maroñas. Bueno, pues ahora Winners. Aquí con esta quebradora. Vaya momentos tan dramáticos. En la tercera caída. Este puede ser el fin. Ya reaccionó Latin Lover. Abajo del cuadrilátero. Vamos. Aquí tiene que haber continuidad. Perdiendo momentos importantísimos. El Puma Jerry Estrada es el capitán del bando de los rudos. Muy dolido. Arriba del cuadrilátero. Los dos referís cerca de las acciones. Castigándolo. Y aquí castigan al Puma Jerry Estrada. Bueno, se desataron los técnicos. Aguantaron, aguantaron. Y en el momento que ellos quisieron cambiarle el rumbo a la batalla. Bueno, pues ya lo están haciendo, Jesús. Tanto como quisieron. Perdón, ¿eh? Así que sí le pusieron ganas. Pero no, no, no. Se me hace que llevas ahí algo en el camino. No, no. Cambiaron el ritmo a la batalla. Igual ya aquí lo cambiaron los rudos. Pero por voluntad. No, cuando quieren. Los que únicos que pueden mandar ahí son los rudos. Que quede bien grabado. Aquí se va. Golpe de antebrazo sobre Supercaló. El gran picudo que ha subido como la espuma. Qué clase de luchador. Representante de las nuevas generaciones. Chavo Banda. Aquí por lo pronto va Supercaló. Ya se la sabe. Y se lo lleva con ranita para el toque de espaldas. Uno, dos. Y no se deja el picudo. Pero cerca estuvo. Versallesca la acción. Como diría Enrique Bermúdez. Intenta el giro. Aquí estoy yo. Y se lo desnucan. Qué manera de llevárselo aquí con Puente. Uno, dos. Fuera el picudo. Se lo llevaron bien. Aquí nadie puede hablar de que hubo. O no. Aquí se lo quieren llevar también al Puma Jerry Estrada. Le costó trabajo a Supercaló. Se lastimó sin duda alguna. Pero qué clase de luchadores nos están regalando este. Estos bellos lances. Qué manera de contar tan rápida del chocolate. Está fuera de circulación. Supercalópatas voladoras del Puma Jerry Estrada. La recibe. Ingresa Heavy Metal. Qué bien. Qué bien porque ya iba a volar. Ya iba a volar el tabasqueño. Y aquí se lo lleva. Vea nada más lo que es Heavy Metal 1. Cuéntale Fresero. Oh, y cerca nada más. Pero qué bien. Ay, mucho mejor este golpe. De antebrazo. Latin Lover pide apoyo para Winners. Aquí vamos a ver. ¿Qué hace? Se tropieza. Se lo llevan entre las espuelas. No, no fue salida de bandera. Vamos a ver quién decía que los rudos no saben aplicar tijeras. Ya lo proyectaron hacia las afueras. Viene Winners en sus marcas. Listo. Tope entre segunda y tercera. Quedan los capitanes, Jesús. Aquí los tenemos precisamente. Tercera caída. Momento espectacular. Prácticamente se entregó el Reggio Montano. Dos solamente ahora. Uno es. Vaya. Difícil. Ambos tuvieron la espalda sobre la lona. Dos segundos solamente simultáneos. Y ahora equivoca ese puñetazo. Y arrastrado en las alturas. Huracan Rana. La gran llave de Daniel García. Huracan Ramírez. Solamente dos segundos. Latin Lover no la aplicó. Con severidad suficiente para rendir al Puma de la Trevisión. Ahí interviniendo inclusive el Picudo. Agarrando las piernas de Latin Lover. Por eso trompica. Y no pudo continuar con el castigo. Y ahora se hace de problemas con Picudo. Y este es el momento en que faulea. Faulea Latin Lover. Nadie se... Bueno. No se dan cuenta los referis. Le cuentan tres segundos. Vencen al capitán. Y esta es la historia. Que me parece injusta para el destino de los técnicos. La tenían. Precisamente la victoria muy de cerca. En tres maroñas. Pero la colmillada. Hay que darle crédito. Colmillada de Jerry Estrada. Bueno pues si acariciaron la victoria. El bando de los técnicos. Pero finalmente se imponen los rudos. Vaya forma de apretar. Del Puma Jerry Estrada. Hábilmente cazó que los referis no lo vieran. Y los lleva a la rendición. Un colmillo largo y retorcido. En el momento. Interesante. Ahí es el momento del foul. El fresero estaba contando. Y viendo para afuera. O sea que no se percató. Pero inteligentemente. Fue el chispazo. Y la genialidad Arturo. La distracción de Latin Lover. Pues cuando le jala a los pies el Picudo. Ahí tenía que haber venido descalificación. Porque ya Picudo estaba afuera. Sin embargo los referis. No consignaron el detalle. Se enoja Latin Lover. Vea. Aquí está Heavy Metal. Este es el mortal entre segunda. El tope suicida. Perdón. Entre segunda y tercera. Allá al fondo veíamos a Caló. Sin embargo. Pues Latin Lover pierde la concentración. Y en ese suspiro. El Puma se aprovecha. Mete foul. Y con ello. Por el colmillo del Puma. Está ganando el bando de los rudos. Los rudos. Los rudos. Los rudos. Oye mi Arzuro. ¿Qué te pareció esta victoria? Rudo. Pues al estilo. Mire nada más el foul. Pues mira. Cuando se dan cuenta. El que cuenta. Ahora sí que valga la redundancia. Cuando se dan cuenta. Cuenta los tres el chocolate. Bueno. Pues ganaron los rudos en base a Artimaña. Cierto. Pero. No me contestaste. ¿Qué te pareció esta victoria, Rudo? Pues no por la vía legal. Evidentemente. Pero siempre que ganen los guapos será agradable. Televisa presente en la emoción máxima. Lucha libre mexicana. La mejor del mundo. Triple A. ¿Qué te pareció esta victoria?